Hola mis bellezas hermosas y bienvenidas a mi canal. Me da mucha alegría decirles que nos acaba de llegar la cajita de Bobsy Charm. No sé exactamente cuál de todas las cajitas es esta, pero este mes vamos a recibir la Premium y vamos a estar recibiendo la Bobsy Lots. Bueno mis amores, como podrán ver la cajita está cerrada, así que vamos a estarla abriendo a ver qué nos trajo este mes y cuál de las dos cajitas es. Este mes me llegó un poquito más temprano, gracias a Dios, porque el mes pasado y el antepasado me hicieron sufrir bastante. Y esta es la Lots. Aquí tenemos cómo viene, es la Lots como les acabo de decir, es toda negrita, bien bonita. Y aquí está el panflesito que dice Glam Vise Only, o sea Glam Vibras Only o solamente. Y parece que fuera como una carretera. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 productos. Como siempre les voy a estar mostrando los productos en el orden del panflesito para que no se nos olvide nada. Y para las que son nuevas aquí, hola, yo soy Heidi. Me encanta, me encanta aquí hacer lo que son las aberturas de las cajitas de Bobsy Charm, Eatsy, Fappy Funny, Cosbots. Y voy a empezar a abrir otras cajitas más. Así que si ese es el tipo de contenido que te gusta, por favor considera suscribirte a mi canal. También dale deditos arriba a este video, eso me ayuda un montón, un montón aquí en YouTube para que YouTube promueva más mis videos. Y veo que tenemos un serum de esta marca Dairon. Creo que así se dice. Es un serum, tomato serum. Es un serum de tomate. Yo nunca he visto eso. Vamos a ver qué tal es esto. Se ve como medio fantástico, así como medio glamoroso. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Iba a decir que $15 dólares? $150 dólares. ¡Hoo-hoo! ¡Heavy! Aquí dice que es un serum que es muy poderoso, un tratamiento muy poderoso que contiene esfoliantes de tomate, estrato de tomate, que aclara la piel, tiene vitamina C, colágeno, y transforma tu piel en algo mucho más brillante y claro. Te deja ver mucho más joven y con una piel luminosa. Y la marca es de Nueva York, dice que es hecho en Corea, que es cruelty free, y dice que tiene dos meses de vida después de que lo empiezas a usar. O sea, la gran diferencia entre los dos años y los doce meses que dice aquí es los dos años es el tiempo que el producto en general sin abrirlo todavía está intacto. Y doce meses es de cuando ya lo abres. Así que definitivamente suena bastante bien. Suena bastante bien. Dice que lo usas diariamente. Dice que tiene tomate, yo ya me lo imaginé rojo, pero no, es un colorcito así dorado como podrán ver. Se ve bastante, bastante glamuroso y me encanta que tiene fecha de expiramiento. Dice que se expira el 2022, en diciembre del 2022. Estaba un poquito enredado, pero sí, en diciembre del 2022. Así que tiene dos años de vida, eso es bastante tiempo. Me gusta la presentación, lo que no me gusta es el precio. Así que muy bien que nos ha llegado una cajita de Botzy Loss que cuesta $50 dólares en vez de pagar $150. Así que vamos a ver qué más hay aquí en la cajita. El siguiente producto que tenemos aquí es una paletica de ojos que no tengo ni idea quién es esta marca. Hip Dot. Esta paletica está evaluada en $30 dólares y qué bonito que es la presentación. Vamos a ver los colores. Los colores están así bien, bien bonitos. Oye, la verdad que me gusta. Estos son colores así moraditos. Tiene bastante morado y coral esta paleta. Se ve súper preciosa. Dice aquí que es cruelty free, que es vegan, que es barbin free, talk free, mineral oil free. Y dura 12 meses. La verdad que está súper bonita por $30 dólares. Me parece que vale bastante la pena. Habría que preguntarle a uno de ustedes que se gane esto en un giveaway. Que nos deje saber qué tal le parecieron los colores y la fórmula y cómo le funcionó. Pero lo que es el concepto de la paleta está súper bonito. Y básicamente tiene estos colores que están aquí. El siguiente producto que veo aquí en la cajita es este de la marca Persona. Esto cuesta $16 dólares y dice que tiene una infusión de avocado oil en chia butter. Es básicamente un lip gloss y es vegan en gluten free. Dice que está en el color honey gloss. Esto me hace acordarme bastante de Natasha Danona. Déjenme mostrarles. Me da una vibra al empacado de Natasha Danona. Pero realmente se parece como más al de Ofra. Pero definitivamente este productico lo vamos a estar agregando en lo que es el giveaway. Tengo bastante producto para los labios ahí. Y que la verdad que no quiero agregar ningún otro por el momento. Así que este lo vamos a estar agregando al giveaway. El siguiente producto que veo en la cajita es este de Fenty Beauty. Ustedes saben que a mí me encanta Fenty Beauty. Esto es un highlighter. Y viene en dos tonos. Viene en el tono Mimosa Sunrise en Sangria Sunset. Esto está evaluado en $36 dólares. Vamos a ver los colores. Estos no son unos colores muy típicos para lo que son highlighters. Como si podrán ver. Uno es como moradito y el otro es como anaranjadito. Así mismo se lee en lo que es el PAM. Uno es bastante anaranjadito. El otro es más como moradito. Estos colores son súper súper bonitos. A mí me parece que son divinos. Lo que pasa es que tengo como 50 mil highlighters ahora mismo. Estos dos me parecen lindos. Pero ya yo tengo highlighters de la marca de Fenty. Así que definitivamente este lo vamos a estar agregando en el giveaway. La verdad que está súper súper bonito este producto. Me fascina. Se ve súper súper lindo. Ya estoy emocionada por la persona que se lo gane. El siguiente producto que tenemos aquí es de la marca Milk. Vamos a ver qué es. Parece que fuera algo como una mascarilla. Y no fuera como de maquillaje, maquillaje. Es este de aquí. Dice que tiene matcha detoxifying face mask. O sea que es una mascarilla para la piel, para la cara con matcha. Y es detoxificante. Creo que así se dice. Dice que es una máscara sólida de clay. Infuida con matcha verde. Que controla la grasa y balancea la piel. Calma la piel y la refresca. Así que esto definitivamente está en mi alley. Yo creo que lo voy a estar usando. Y pronto les voy a dejar saber lo que pienso. Vamos a seguir con el siguiente producto que es de la marca Pure. A mí me encanta Pure. Y lo que veo aquí es grande. Es grande. ¿Qué es esto tan grande? Y es un set de brochas. Está evaluado en 49 dólares. Pero me encanta lo que es el empaque. Se ve súper, súper lindo. Miren eso que lindo. Y se abre así de los lados. Se ve súper precioso. Vamos a verlas. Si puedo abrir esto. Aquí hay muchas, muchas brochas. ¿Tienen el nombre para qué son? No tienen nada más números. Y no tienen el nombre. Eso no me gusta mucho. Pero bueno, ni modo. Y las brochitas enteritas, enteritas. Se las voy a estar poniendo a ustedes en el giveaway de este mes. Vamos a ver si hacemos dos o hacemos uno. Pero las brochitas enteras se van para el giveaway. Y aquí tenemos el siguiente producto. Que es uno de mis marcas favoritas para Face Mask. Que es 1-1 Skin. Rose Gold Brighting Facial Treatment Mask. Ya yo tengo estas máscaras. Definitivamente me encantan. Estoy súper feliz que me hayan llegado más. Esto cuesta 135 dólares. Y les digo que no sé si pagaría 135 dólares por ellas. A pesar de que me encantan. Es que 135 dólares es bastante alto. Esto trae, déjenme decirles, trae 1, 2, 3, 4 y 5 máscaras. Así que si tú divides 135 dólares entre 5 máscaras, está carita la máscara. Pero la verdad que es súper bonita. Esto hace que se te ilumine más la piel. Te la hidrata bastantísimo. Esta mascarilla me fascina. Y tenemos un productico más. Que es este de la marca KeraTherry. KeraTherapy. ¿Por qué no puedo decir eso? KeraTherapy. There we go. Es un deep conditioner. Y cuesta 24 dólares. Me encanta el tamaño. Me parece que se ve súper súper chévere. Dice que es una intensa nutrición y hidratación para el cabello. Que ayuda al cabello que esté seco y dañado por los medio ambiente. O por los cepillos y las máquinas calientes. Tiene jajoba y walnut and chestnuts. Aceites que ayudan a penetrar profundamente en el fólico del pelo. Para que lo hidrate. Que ayuda con la elasticidad y con la fuerza del cabello. Así que definitivamente esto es un producto que se ve súper súper interesante. Nunca había visto esta marca. Ahora mismo mi cabello está bien bien cortico. Así que no necesito estos productos así que sean muy fuertes. De pronto en unos cuantos meses más. Pero por ahora lo vamos a estar guardando para ver qué tal funciona más adelante. Bueno mis amores. La cajita de Bouchy Loss dice que puede estar evaluada hasta 520 dólares. Mi cajita personalmente está evaluada en 466. Que no es muy mal. No es llegando completamente a los 500. Pero está bastante cerca. Creo que el producto que más me gustó. Y que definitivamente voy a estar usando completico, completico. Va a ser este de la marca 1-1 Skin. Que es uno de los precios más altos de 135 dólares. El siguiente producto que me fascinó fue este de Fenty. Me parece que es súper súper lindo. A mí me encantan los productos de Fenty. Pero como tengo tantos iluminadores ahora mismo. No creo que es necesario que lo ponga en mi colección. Así que lo vamos a estar poniendo en el giveaway. Pero créanme que este es uno de mis productos favoritos de la caja. Y ya hablando de los demás productos. Creo que el C de brochitas está súper divino. Me fascina. Se lo vamos a poner en el giveaway. Pero me parece que está divino. Yo tengo bastantes brochas. Pero de ahí para allá. Dios mío. También me gustó mucho lo que es esta paletica de ojos. Me parece que los colores están bien bien bonitos también. El producto para los labios se ve también bastante interesante. Y lo que es la máscara de Miehl. También se ve bastante interesante. De pronto la máscara se las agregue a ustedes en el giveaway. Creo que sí se las voy a agregar en el giveaway. Tomate. Tomate. Tomate de 150 dólares. Un tomatón. Está caro. Se ve bastante bien. Habría que tratarlo. Lo que pasa es que estas marcas tan caras a veces es un poquito difícil saber qué tal son. Se encuentran muy poquitos reviews en internet. Y muy poquita gente realmente las conoce. Aunque esta es una marca de Nueva York. De pronto sí encuentro bastante información sobre ella. ¿Sabes qué? Vamos a buscar de una vez información sobre esta marca. A ver si la encuentro. A ver qué encuentro. La marca tiene un solo review en Google. Así que eso es un problema cuando una marca no es realmente reconocida. Y el precio es tan tan alto. No tienen como que la base para uno saber si de verdad vale la pena. Así que introducirse ellos en una cajita de Bossy Charm me parece muy inteligente. Porque así la gente puede ser que se enamore de la marca. Pero again. Está carísimo. Bueno bellezas. That's it for this video. Espero que este video haya sido entretenido e informativo para ustedes. Que si les gustó denle deditos arriba. También suscríbanse a mi canal. No olviden que a mí me encanta aquí hacer lo que es las cajitas de Bossy, Ipsy, Fappy Fun, Cosmos. Si ese es el contenido que te gusta por favor suscríbete a mi canal. Coméntame allá abajo qué piensas de la cajita de Bossy Charm Lots del mes de septiembre. Y te veré en mi próximo video. Bye.